Solo pedir si nos pudieran explicar cómo funciona la ley actual, qué tipo de proporcionalidad, cómo funciona la ley actual, para saber qué es exactamente lo que piden cambiar, o cómo lo quieren cambiar, o no sé, entender un poco más. Sobre todo eso, cómo funciona lo que hay ahora, para que la gente se entere y vea cómo funciona. Y yo también. Pablo. Hola. Bueno, yo creo que queda suficientemente claro toda la premisa. Lo único, la última frase, la de lo referente a sin que esto suponga necesariamente listas únicas. Y me gustaría comentarlo un poco más, porque no sé si significa, que no significa una circunstancia única. Pero si tiene que ver con listas abiertas o listas cerradas, eso es lo que me ha quedado. ¿Y Carmen? ¡Oh! Ya ves Carmen. ¿Y Carmen? ¿Otra vez yo y otra vez la misma duda? ¿Qué se me pide que consensue? Porque depende de lo que se me pida, mi gestito será uno u otro. Si se me pide que consenso, que esto lo dice el grupo de trabajo de corto plazo, consenso, con una sorpresa tremenda. Pero si se me pide que lo diga el 15M, bloqueo. Y si se me pide que lo diga la acampada Sol, también bloqueo. Y mira, como voy a bloquear y lo voy a explicar, lo voy a decir. Porque aquí hay gente que directamente no quiere gobierno, entonces no se puede pedir que a esa gente se le represente una reforma de gobierno. ¿Vale?